Bienvenidos de vuelta a Panorama, la historia que van a ver a continuación grafica de manera explícita la ineficiencia, la indolencia con la que una institución como Esalud administra millonarios recursos del Estado, sin importar en absoluto su tarea principal, que es atender de manera eficiente a los asegurados. Lo que viene es la historia de un hospital que con edificación y equipos de alta tecnología instalados debió ser entregado a más tardar hace un año y medio, para el que se desembolsó hace tres años más de 40 millones de soles, pero del que hoy solo hay un bloque de cemento de este tamaño. Carla Musqui y Juan Carlos Sánchez con el reportaje. Panorama llegó al Norte Chico para mostrarle el nuevo hospital de Huacho. ¿Ustedes creen que esto cueste 38 millones de soles? ¿Cómo no se puede sentir uno indignado, engañado, con una afrenta tremendamente mayúscula? 40 millones de soles en juego. 40 millones aportados por cientos de miles de asegurados de salud para la construcción de un nuevo hospital que, en la vida real, no existe. Esto significa que nuestro hospital debió haber sido construido hace tres años. Se anunció que para noviembre de este año se iba a inaugurar y ustedes son testigos actuarios de lo que ven, solamente piedras y tierra. Una importante obra encargada a un consorcio que no es la primera vez incumple con el Estado peruano. ¿Qué pasó? ¿Son filtraciones? Claro. ¿Esas son parte de las observaciones que han hecho? Claro. Se supone que el contratista tiene que subsanar todas esas observaciones. Arriba en el segundo piso también hay otras filtraciones, más grandes que estas. No somos responsables de este retraso bárbaro que ha habido en este proyecto. ¿Usted reconoce que ha habido entonces un retraso bárbaro? Ah, es lógico. Ningún proyecto, por más ineficiente que sea la gente, puede demorar tres años y medio. ¿Usted me dice que ha habido una suerte de ineficiencia o incompetencia de parte de salud? Bueno, yo no califico estas cosas. No es que ustedes saquen las conclusiones. ¿Cuántas veces se ha programado la inauguración del nuevo hospital de Huacho? Según la información verbal que a nosotros nos han dado, esa es la tercera vez que debió ya concluirse esta obra. Sin embargo, no hay absolutamente nada. Todos se lavan las manos, todos echan la culpa de unos a otros, Nos encontramos en las instalaciones del Hospital de Salud de Huacho. Es una construcción de 1950. El Norte Chico está indignado. Los asegurados están obligados a viajar a Lima y Callao por falta de especialidades en el viejo Hospital de Salud. Aquí es asegurado, lo van a pedir acá. Diga, aquí pasa Lima. Pasa Lima si es que no pueden controlarlo acá. Claro, pasa Lima si es que no pueden controlarlo acá. Y por si fuera poco, son transferidos en medio de un trato que estaría asignado por el abuso. Entonces ahí se paró el doctor, prepotentemente me dijo, como tú escuchas que yo no doy adicional, ¿qué es lo que quieres? Me dijo, me mandó un puñete acá y me reventó el labio. ¿Usted me está diciendo que un médico de salud del Hospital Gustavo Lanata Luján le ha pegado? Sí, señorita, sí. ¿Qué hay detrás de esta obra con más de tres años de retraso? ¿Quiénes han administrado el dinero de todos los asegurados sin haber colocado más que una piedra? Las respuestas, esta noche, en Panorama. Un proyecto de cooperación técnica internacional, hay responsabilidades compartidas de cada parte. Hay responsabilidades que son de la entidad nacional y hay responsabilidades que son de honor. En Papeles de Salud deberá pagar aproximadamente 130 millones por la construcción del nuevo hospital de Huacho. De este monto ya ha pagado casi 40 millones de soles. Sin embargo, en este lugar no han puesto ni un solo ladrillo. Por el contrario, lo que hemos encontrado es tierra, piedras y el silbido de una obra fantasma. Esta fue la primera y última piedra que se colocó del hospital de Huacho. Un monumento a la ineficiencia e indolencia de la gestión de salud. Buenas, doctor. Una consulta. El nuevo hospital de Huacho pensaba que era este, pero me dicen que no se ha terminado de construir. No, ni siquiera se ha iniciado. Gracias.